Ahora vamos a pescar con este El primero es que se hunde y dándole unos cañazos a mi trabajo Y ahora vamos a pescar con este Se acabo viviendo Un poquito más 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esta viendo buena calidad de taradilla de una y que vamos a probar esta, estamos la plop pastera, esta es con goma eva, pluma de comparsa y tiene para darle a peso unas hiladas de hambre de cosas, vamos a ver si podemos hacer una y que vamos a probar esta, vamos a probar esta, vamos a probar esta, vamos a probar una y que vamos a probar esta, vamos a probar esta, vamos a probar esta, vamos a probar ¡Vamos! y la cunda un hermoso un plato que es ya hermoso ustedes pueden ver un plato un plato un plato un poco un plato otro trasero muestra el color de la cuchara un poco de la cuchara con un poco de la cuchara y con un poco de la cuchara un medio agrediente y con todo que de hecho y con un poco y con un poco ¡Moscas! ¡Moscas! ¡Moscas!